Con la llegada del Puente de Agosto y para huir del calor en Madrid, los planes culturales en interiores son un reclamo para muchos turistas. Planes como el Velázquez Tech Museum y el Museo de Cera de Madrid. El primero ofrece una experiencia inmersiva con una original reinterpretación de las meninas. En entrada tenía varias meninas con proyección de varios temas, como familia, como educación, y me ha gustado mucho una de familia. Para conocer más detalles del artista, desde otra perspectiva, gracias a diversas instalaciones interactivas y digitales. Nos explican cosas de Velázquez que yo no tenía ni idea, nos explican el trasfondo de su historia, de lo que hacía y el porqué y todo, y la verdad es que te llevas más conocimiento del que yo pensaba que me iba a llevar en esta visita. Con talleres donde crear tu propia menina pintando réplicas de escayola o incluso diseñarlas digitalmente. Nos han puesto unas meninas de porcelana para que las pintemos y luego enllezarlas y llevárnoslas a casa ya hechas. Y con más de 500 personajes, el Museo de Cera de la Capital ofrece un plan alternativo para conocer a famosos del mundo de la política, la literatura, la ciencia, la pintura, el deporte o la música, tanto españoles como extranjeros. El niño quería ver a Cristiano, quería ver varios jugadores y por eso lo trae. Que está muy bien, uno de los destinos que recomendamos a las familias. Han renovado muchas figuras y muchas más cosas de las que recuerdo. Y bueno, pues trae a mi hija y que vieran otra cosa diferente a lo típico de Madrid. Un recorrido también para los más pequeños de la casa y que pone su broche final con representaciones de E.T., Pocoyom o un tío vivo.